Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online, vamos allá con Paquito el Taquito ¿Alguien se acordaba de este coche, tío? Yo ya ni me acordaba de él, y eso que está guapísimo, lo que pasa es que hace un montón de tiempo que no juego una carrera con él Pero bueno, aquí está hermanos, y vamos a utilizarlo Aunque bueno, hay veces que te ponen aquí un coche en la primera pantalla y después ni lo utilizas, ¿sabes? Porque como las carreras son de metamorfosis y ahora puedes cambiar el coche al que el creador quiera, pues Pues eso, hay veces que ni se utiliza, pero bueno, lo tenemos aquí, por lo tanto lo vamos a utilizar al menos aunque sea un metro A no ser que haya un punto de control aquí delante, y nos lo quiten Este coche, tío, parecía como un... 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 ¿Cómo se llama este animal? ¿Un armadón se llama? No, tiene un nombre parecido, pero no sé cómo se llama exactamente Ojo, vale, se pasa todo, todo el mundo se ha pasado Amigos, no hay que ir rápido por la vida, hay que ir lento y pisando Tranquilamente, bro Que se... ah, tío, ¿qué tipo de vehículo es este que le doy a correr y no corre? Pero claro, es que toca correr, pero tío, no entiendo nada O sea, tengo que subir arriba, tengo que echar punto aquí abajo ¿Qué? Bro Ya estamos with the typical cosas que no entiende Tío Vale, hay que subir, chavales Confirmado, hay que subir Ahora vete tú a saber cómo se sube esta... Esta construcción, ¿sabes? ¡Ah, amigo! Hay una flecha gigante que nos lo indica, chavales Por la grúa, chicos Ojo, ¿eh? ¡Vámonos, chavalotes! Madre mía, tío Hacía como siete años que no subió una grúa, macho Vamos, 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 vamos Como se tira un peor de ahí arriba Me caigo de la infección... Eh... Olorífica No sé si existe la palabra olorífica Pero bueno, hagamos como que existe, hermanos No pasa nada Vaya movimiento de glúteos Bro, no te vayas otra de abajo, tío No, si al final se quiere cagar en mi cabeza, ¿verdad tú? Vale Nos venimos por aquí, por allá Vale, seguimos... Bro Nada, que al final me ha metido... He metido la cabeza dentro de su culo What the fuck? Bro 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 Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Como me caiga aquí, literalmente creo que me cagaría encima Vamos, 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 vamos Me caigo como pillado El bicho Vale, bien Vamos ahí con el X, hermanitos Bien subido, compañeros Ostras Vale, pues no sé cómo lo acabo de hacer, la verdad Vale GG Acelera un poquito Frena Vale Uf, bueno, bueno, chavales O sea, vaya manera de controlar Esta zona del parkour Bueno, 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 bueno O sea No hay quien me tire, hermanos Bro Ah, vale, vale, vale Creo que aquí hay que acelerar Ahí a tope Vamos Tío Como me pase, me rayo Vale, bien No me paso, chaval No me paso Vale, bien, bien, bien Oye, esta carrera No sé si es Creo que esta carrera Hay una rampa de De esto De, de, de De electricidad No, de bancos No sé, no sé Ahora ¡Ay, tío, que me caigo! Madre mía, chaval Es de verdad Es de verdad Que se me electrifican Las ruedillas Vale, 10 puntos de 15 Vamos, 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 vamos Con tranquilidad, por favor Vale, vale Vale, vale, vale Vale, bien Nos venimos por aquí Le metemos cañita Le metemos cañita Bro, bro, bro Dale, dale, dale Métale, cándela Y buena, compañero Vamos Seguimos Eso es Madre mía, chavales El dios de los parkours El dios de los Frena Me voy a caer, ¿verdad? Sí Ay, chicos Es que nací para pasarme parkours Hermanitos Vamos Con cuidadito Por favor No me gustaría a mí Palmar Brother Vale, mira Atento lo que voy a hacer aquí Oh What the fuck Creo que Un 5% De la audiencia Que está viendo el vídeo Se esperaba que eso me saliera bien ¿A que sí? Pues nada, chicos Me ha salido What Chavales A mí Espérate, espérate Espérate, espérate Ah, vale Vale O sea, me estás diciendo Que tengo que llegar Por aquí Y subirme aquí arriba Así Pero vamos a ver Tú a mí me has visto Cara de Spiderman O A ver, a ver, chicos Espérate Porque aquí se acaban De colar un poquito La verdad O sea, yo creo que me han visto Un poquito de cara De cara de Spiderman, ¿eh? De Spiderman Mamá de mía Vaya pronunciación De Spiderman Spiderman Vale, a ver Vale, creo que este salto Es Realmente perfecto Ese, mi niño Vale Vale Ah, que tengo que seguir Muy bien Vale, pero para allá No voy a saltar O sea, prefiero saltar Para acá Que sinceramente Que sinceramente lo veo Más Seguro ¿Sabes tú? Bro Bro Me di a la mierda ¿Verdad? ¡Bro! ¡Uy! A punto de palmarla Hermanitos Vale, último salto Este es fácil ¿No? Lo hacemos así Y ya estaría Vale, chicos Bien Vaya sacada, ¿eh? Vale, vamos a ir con el ¿Cómo? No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? El Free Crawler Free Crawler Vale, vale Vamos, bonito Vamos, precioso A San Medillo Después de pasarme Todo el maldito puente De puestos de fruta Tío, nada Me tengo que ir Al Garet Al Garetillo Vale Ay, Dios mío Vale Vale Ajá Por favor Este coche Va como muy al límite aquí ¿Sabes? Entonces se puede caer En cualquier momento Madre mía Madre mía Madre mía Clip de eso Por favor Vaya manera de salvar La caída Impresionante Impresionante, chaval Realmente Alucinante O sea No sé cómo Cajones No me he partido ahí la cabeza O sea No lo sé La verdad No tengo ni idea De cómo no me he partido la cabeza Vamos Vale Y ojo Porque ahí delante está Ah, no es esto Sí La escalera de banca Checa La escalerilla de banquitas Ojo Vale Supone que tengo que subir esto Ostras Uy Hombre Hombre La velocidad No es que sea Lo que predomina Esta zona del parkour Pero bueno Mientras que subo ¿Estáis viendo cómo sube, tío? Bro, bro, bro Loco que se me están quemando la rueda Y todo Bueno, 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 bueno O sea Esto se está poniendo Un poco tenso ¿Eh, chavales? Vamos Ahí estaría Y terminamos con el pantito Con el pantito Vamos El bicho Uy, 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 uy Vamos, raro es que este coche No se haya descuartizado ya ¿Sabes? La madre que me parió Vale Aló, chaval ¿Y dónde está la meta, tío? ¿What? Vale, se supone que tengo que caer No sé lo que es eso, ¿eh? Creo que no va a ser No va a ser tan fácil Como parece coger la meta ¿O sí? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Mira, 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 mira Pues nada, chicos Hemos conseguido ganar la carrerita Pero esto No va a acabar aquí, hermanos No, no, no Bueno, hermanitos Carrerita definitiva Con el Autarch Este coche ¿Alguien se acordaba de él? Hoy, vamos Hoy toca Hoy toca carreritas Con coches melancólicos, chicos Tío, este coche Nadie se acuerda Pero está guapillo, ¿eh? Aunque por delante No sé No me termina de convencer En fin, vamos a darle caña Es una carrera, una vuelta Una carrera súper corta, chicos Bueno, 41 puntos de control Tampoco es que sea corta, corta, corta Bro, 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 bro Adiós Oh What the fuck Bueno, bueno O sea, yo estoy Bro, 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 bro Me está tocando el huevo El de azul, ¿eh? Bueno, yo también se lo estaba tocando Un poquillo de las cosas como son Vamos Pero no me quiero caer, ¿eh? No me quiero caer Vale, pues Es a una vuelta, chicos Hay que darle mucha caña Si queremos ganar esto Así que, por favor Let's go Hay peña que lleva el coche más rápido Así que lo vamos a tener un poco Complicar Nada, el de azul me va a fastidiar Vamos, hasta el final de los finales En fin Va a estar hecho complicado Pero bueno Vamos a intentar hacer lo mejor posible Va, va Ojo aquí el adelantamiento por arriba Ojo aquí el adelantamiento por arriba Mira, 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 mira Brota Bro, bro He sido el único desgraciado, tío Que ha caído encima de alguien Y se ha ido a la mierda, tío Bueno, chicos Confío en que se la peguen Vale, este también se cayó Confío en que se la peguen Es lo único que puedo Que puedo soñar ahora mismo Vale, mira, este se la ha pegado Lo suyo es empezar a pillar rebufo, chicos E intentar pillar A la peñita cuanto antes Mejor Dame tu rebufo Pi Pi Dame tu rebufo Pi Pi Bro, bro, bro No me la lijes, eh Bro, bro ¿Qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? Locos de la cabeza, tío ¿Qué hacéis? ¿Estáis locos? Estás locos, tío Vaya zumbaos Bro, bro Pero vamos a ver Amigo Te voy a reventar la cabeza Dios, 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 Dios Adiós Adiós El karma, chaval El karma, loco El karma Vale, voy cuarto Está ahí delante El tercero y el segundo Sí, el primero donde está No lo sé, no lo sé No lo sé Tenemos un problema, hermanos We have a problem, bro We have a problem Vale, vale Uff Está la cosa Está la cosa complicada, eh También os lo digo Adelan ¡Wow! ¡Qué adelantamiento, Dios! ¡Vamos! Bueno, 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 bueno Vaya sacada El primero que no Vale, sí Está aquí el primero Madre mía Que la remonto ¿Cuánto falta? 35.42 Ojo, la puedo remontar, eh, chicos Vamos, vale Este se la pega Este es el primero Este es el primero, chavales Es el primero 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 Dame tu rebufo, bro Y no le cojo el rebufo Nada, no le gano, chicos No le gano, chavales No le gano, chavales No le pido No, me gana Me gana, me gana ¿Qué ha pasado, tío? Es como si el coche se me hubiera Tú no me ganas, amigo No sé qué ha pasado, chicos Es como si el coche de repente Hubiera dejado de acelerar Y el primero se me ha escapado Y eso que estaba activado Lo de alcanzar O sea, no he entendido nada Pero bueno, está emocionante La carrera Finalmente hemos quedado Segundo de este mal Bueno, chicos Espero que os haya encantado Dejad muchos likes Suscribiros al canal Ya sabéis utilizar el código DaniRepFornite La tienda de Fortnite Si jugáis Fortnite Me ayudáis un montón Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo Un besito y adiós